Rubén Darío dijo en su momento que si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Así que construyamos un Salvador a la altura de nuestros sueños. Quiero agradecer al pueblo salvadoreño que confió en nosotros y que nos tiene aquí trabajando precisamente para generar condiciones para que el Salvador se sienta orgulloso de su centro histórico y de su patrimonio cultural. Hace seis años el presidente Nayib Bukele nos marcó la ruta sin usar gas lacrimógeno, ni palos, ni balas, ni ningún tipo de esos artefactos. Fue hace seis años exactamente cuando lanzamos el centro histórico y hoy pues iniciaremos la fase número dos. En tres días nosotros como equipo hemos logrado lo que nadie había podido hacer en 40 años y es destapar todo esto que es la Rubén Darío. Ha sido un retiro voluntario, no ha sido un desalojo porque cuando es un desalojo es forzado. Sin maltrato, sin golpes ni nada de eso, sino que todo ha sido un diálogo. Todas las personas han tenido la buena voluntad porque ellos saben que van a un lugar mejor. La buena oportunidad ahí como de ser un informal a un comerciante ya con otras condiciones mejores. Agradecerle a Dios primeramente y allí al señor alcalde por llevar esto con diálogo y transparencia más que todo de poder llevar a esta gente que está hoy por hoy, a los vendedores, a los compañeros, a un lugar mejor. Hemos tenido varias reuniones con el señor Irving, con el señor alcalde y el diálogo que siempre fue, que fuimos escuchados y este mercado siempre se pidió desde años, ¿verdad? tener una oportunidad si los movían y esa oportunidad se los está dando el día de hoy.